Bueno, doctora Beatriz y Laura, les quiero contar una historia para entrar en materia. Yo tengo unos amigos que son droguistas, ellos se llaman Pedro y Aurora. Resulta que la señora Aurora y don Pedro entran en pánico, literal, cada vez que llega el inspector de Secretaría de Salud. Les da la garrotera del chavo, no encuentran los documentos, no saben qué decir, no sé, entran en shock. Yo sí sé por qué es, pero qué mejor que la doctora Beatriz nos cuente desde su experiencia, de la parte técnica, cómo puede atender la visita de inspección, vigilancia y control y tener los mejores resultados. Así que, bueno, doctora Beatriz, este espacio es todo suyo y estamos a soltar a disposición. Bueno, muchas gracias. Como les había dicho inicialmente, pues muy contenta de estar acá acompañándolos y contándoles un poquito de mi experiencia. Llevo 13 años trabajando en servicios farmacéuticos. He atendido muchas visitas de inspección, vigilancia y control, tanto en servicios, más que todo en servicios farmacéuticos institucionales, que digamos tienen un poquito más de documentación o de complejidad. Elegida en cuanto a servicios comerciales sin quitarle pues la importancia de la visita al servicio comercial. Les voy a compartir la pantalla para mostrarles pues la presentación. Me cuentan cuando estén viendo. Ya la estamos viendo. Sí, señora. ¿Ya ven la presentación? Bueno, listo. Bueno, entonces, digamos que la atención pues del ente de control está basado en lo como yo la reciba y en lo que tengo pues para mostrar, ¿cierto? Entonces, lo primero que vamos a ver es unas generalidades y es que la inspección es un grado de fiscalización muy leve que hacen pues los entes territoriales, ya sea a través de la Secretaría de Salud, a través de las seccionales de Salud como en el caso acá pues de Antioquia o del INVIMA cuando ya son servicios farmacéuticos que tienen especificaciones más rigurosas como preparados magistrales, preparados de medicamentos oncológicos. Entonces, es esa inspección que se hace a través de estos entes territoriales. ¿Qué hacen ellos? Pues vigilan y controlan en coordinación con el INVIMA y con el Fondo Nacional de Estupefacientes la comercialización, la fabricación, el expendio, la comercialización y distribución de medicamentos y dispositivos médicos. Discúlpame, yo te di una mentira. Estaba yo compartiendo mi pantalla y no la tuya. Si quieres, por favor, dale otra vez a compartir. Ah, bueno. Ok. Ahora sí. Ya sí se ve. Sí, ahora sí la vemos. Listo. Ya sí la vemos. Bueno, listo. Entonces, como les decía, pues ellos van a vigilar y controlar que todos los medicamentos y dispositivos médicos que tengan en el servicio farmacéutico cumplan con una normatividad que ya está estipulada para poder funcionar. Van a solicitar información que ustedes deben tener de acuerdo al servicio que se preste. Por ejemplo, si es un servicio farmacéutico comercial, pues entonces ya van a tener que mostrar en cuanto a dispensación, almacenamiento y el servicio de inyectología si lo tienen. Si es un servicio farmacéutico institucional, pues ya les van a pedir más documentación relacionada con el tema de habilitación que más adelante les estaré contando. Entonces, como les decía ahorita, ¿quiénes son las instituciones que realizan esa inspección, vigilancia y control? La Superintendencia Nacional de Salud, que es a través de los entes territoriales, que son los encargados de habilitar los servicios farmacéuticos. Perdón. Revisando el cumplimiento de las condiciones esenciales que están enmarcadas dentro de unas normas. ¿Cuáles normas? La resolución 3100 del 2019, que es la que habilita o la que da los parámetros para que un servicio de salud se habilite. Esta aplica pues como a hospitales, a IPS, donde también entra pues el servicio farmacéutico en esa habilitación. El decreto 2200 del 2005, que es exclusivo pues para el funcionamiento del servicio farmacéutico. Y el decreto 2330 del 2006, que le hizo unas modificaciones al decreto 2200. Estos entes, la Superintendencia realiza visitas sin previa programación. Es para verificar que se mantengan esas condiciones de habilitación que se dijeron en un principio que se cumplían. Y por ello dieron pues el aval de funcionamiento. Entonces ellos van a corroborar que esas, que esos parámetros de habilitación sigan vigentes, se sigan cumpliendo. O también pueden llegar a visitar porque se presentó una queja o porque van a renovar el sello del concepto sanitario. Que más adelante vemos cuáles son esos sellos. Igual ustedes que han trabajado pues en servicios farmacéuticos ya tienen, han tenido pues como la visita. De pronto a muchos no les ha tocado recibirla directamente o ser el responsable de ella. Pero si han visto o han tenido relación de lo que más o menos piden en una visita. La otra institución que realiza vigilancia es el INDIMA. Ellos certifican las buenas prácticas de manufactura en preparados magistrales, en adecuación o ajuste de concentraciones de medicamentos oncológicos. O de otro tipo de medicamentos, por ejemplo en clínicas o hospitales donde hacen dos preparados de dosis unitarias o preparados de alimentos parenterales. Y el INDIMA es el que hace pues como esa visita y esa certificación. Bueno, aquí es donde les decía que la visita depende de cómo yo la reciba y la documentación que me van a pedir para ello. Entonces unos tips para atender una visita del ente de control. Lo primero es que usted debe ser amable y debe tener muy buena actitud. Cuando llega el auditor no podemos mostrar como que me choca que me visite sin que me haya avisado o porque como les dije ahorita las visitas pueden ser sin previo aviso. Cuando son avisadas, son avisadas más que todo a instituciones de salud, a clínicas, IPS, hospitales, cuando van a renovar la habilitación. O sea, cuando van a visitar toda la institución como tal, van a verificar toda la institución y van a renovar la habilitación de esa institución. Ahí sí la avisan con dos o tres días de anticipación, pero el resto no son avisadas, llegan sin ser programadas. Entonces usted siempre debe ser amable, debe tener una buena actitud, debe mostrar seguridad en sus respuestas. Si nosotros empezamos a divagar, que me piden pues cierta información y yo empiezo como a decir otras cosas o a querer mostrar otras cosas o a mostrar inseguridad, ya el auditor sabe que yo tengo una falla y que por ahí es donde él va más, como digámoslo así, a escurcar, a ver qué encuentra. Entonces debemos estar muy seguros de esas respuestas que vamos a dar. En lo posible debemos ser los primeros en preguntar qué información es la que requieren. Llegar, saludar y decirles, bueno, cuéntenme el motivo de la visita, qué información necesitan que les muestre. Eso les va a mostrar al auditor que usted está muy seguro y que usted no tiene miedo en sí de la visita que le están realizando. También no muestra información que no le han solicitado. Si a mí me piden la carpeta de talento humano, yo muestro la carpeta de talento humano y no tengo que ir a mostrar, ah, que pero también tengo esto de residuos. No, usted va a mostrar lo que le vayan solicitando. Cuando usted ya le preguntó, pues, qué información requerían. Tenga también la información organizada y a la mano, lo que decía ahorita el doctor Carlos, que no encontramos la información, no encontramos la carpeta, preciso ese día se nos dañó el computador. Entonces nosotros siempre debemos estar preparados para una visita y la preparación incluye que tengamos toda la información a la mano. Que nosotros sepamos y que nuestro equipo de trabajo sepa dónde está la información. Por ejemplo, en mi caso, yo les compartí a todos mis auxiliares una carpeta donde ellos pueden ver todos los formatos, toda la parte del control de gestión de la calidad, toda la normatividad, todos los controles ambientales. O sea, donde si yo no estoy y mientras llego, ellos pueden mostrar o si a ellos les preguntan, pueden mostrar y saben qué información tiene el servicio farmacéutico. La información no debe ser solo del regente. El regente es el único que la modifica, pero la información es de todo el personal. La información debe ser compartida y conocida por todo el personal del servicio farmacéutico. Eso va a dar mucha seguridad al equipo de trabajo y va a mostrar mucha organización ante el auditor. También manténganse actualizadas en la legislación que aplica el servicio farmacéutico. Muchos auditores pueden solicitar cosas que no le apliquen y ustedes muy respetuosamente pueden decir, si conocen de la norma, pueden decir que eso no le aplica al servicio farmacéutico que ustedes, en el cual ustedes están. Los servicios farmacéuticos, ustedes saben que son según, que tienen pues diferentes niveles de complejidad y para, según el nivel, le van a solicitar cierta información. Entonces, el auditor no le puede pedir, si es un servicio farmacéutico de nivel uno, no le pueden pedir información de un servicio de farmacéutico complejo, como por ejemplo, de una clínica de tercer nivel. Deben conocer mucho la normatividad, la legislación que les aplica para que ustedes también sepan qué deben tener, qué deben tener, qué deben mantener, controlar y verificar en el transcurso del día a día, porque no podemos esperar a cuando tengamos una visita tampoco, debe ser algo que lo voy organizando día a día, para que cuando llegue la visita yo tenga toda la información a la mano, según la legislación que me aplique. Qué pena que soy un poquito con gripita, entonces por eso se me va como la voz. Bueno, la información para el ente de control, entonces, ¿qué es lo que ellos, lo más general que les van a solicitar? En cuanto al talento humano, usted debe tener una carpeta organizada con los certificados de las personas que laboran en su servicio farmacéutico. ¿Qué es certificado? Entonces, el diploma de auxiliar de servicio farmacéutico o el del regente, en el caso del regente, el acta de grado y la inscripción ante la Secretaría de Salud o la seccional de salud. Eso es súper importante que los tengan ahí organizaditos. No puede haber una persona, si hay una persona que no sea auxiliar de servicio farmacéutico, es porque esa persona o se encarga de la parte administrativa, de la caja, que puede ser un auxiliar administrativo y debe demostrar que esa es su función y su contrato, o debe ser una persona que está en proceso de prácticas de aprendizaje y debe tener un contrato también donde demuestre eso. Entonces, aparte de esos certificados, debemos tener el contrato de esa persona o de las personas, debemos tener pues la hoja de vida, debemos tener el contrato de aprendizaje o el convenio pues con la entidad que tenemos contratos de aprendizaje si tenemos personas en proceso de prácticas dentro del servicio farmacéutico. Otra documentación que se debe tener es el reporte de las novedades. ¿Cuáles novedades? Por ejemplo, si yo cambié de teléfono en el servicio farmacéutico, yo tuve que haber reportado a la Secretaría de Salud esa novedad. Si hubo cambio de regente con más razón, si hubo cambio de dirección, si es una entidad de salud, una institución de salud, debe ir, digámoslo así, hizo cambio de NID, de razón social, de representante legal o sea del gerente, todas esas novedades se deben notificar a la Secretaría de Salud del departamento y debo guardar esas notificaciones porque el auditor me las puede solicitar. Otra cosita que se me olvidó del talento humano, deben estar demostrado el horario en el cual está el regente de farmacia, ya que debe cumplir con un mínimo de ocho horas en la cual se ampare ese servicio. Entonces, eso debe ser evidente para el auditor. En el tema de infraestructura, la infraestructura va a ir acorde al grado de complejidad del servicio farmacéutico, acorde a los procesos que realiza y al número de personas que laboran. Yo no puedo tener, por ejemplo, un servicio farmacéutico pequeñito donde laboren 10 personas y tener, por ejemplo, un solo servicio sanitario. No me va a cumplir. Para eso, yo debo ir a buscar en la 3100, en la resolución 3100 y mirar cuál es la infraestructura que me corresponde tener acorde al grado de complejidad o del número de personas que laboran en mi servicio. Esa infraestructura debe estar organizada, debe contar con las áreas todas marcadas, delimitadas, en lo posible si pueden de colores para que sea más fácil visualmente saber dónde está el área de almacenamiento, dónde está el área de dispensación. Debe contar con servicios sanitarios de acuerdo al número de personas, con lavado de manos, pues el lavado, se me olvidó, el lavamanos, pues, debe tener visible cómo se hace el lavado de manos y los cinco momentos para hacer el lavado de manos. Debe tener visible el horario del servicio farmacéutico. Si es un servicio donde no hay químico farmacéutico, debe haber un aviso donde se diga que no se hace, no se presta servicio de atención farmacéutica. Recuerden que la atención farmacéutica solo la puede realizar el químico farmacéutico. Los regentes de farmacia podemos dar información acerca del medicamento, como cada cuánto se la debe tomar, con qué en lo posible no se la debe tomar, qué eventos adversos le podría ocasionar en aquellos como leves. Pero ya una atención farmacéutica más elaborada la hace el químico farmacéutico. Y ello incluye que no debemos recomendar nada que no esté formulado por el médico. Eso también puede, ustedes pueden que tengan una visita en la cual un auditor llegue y se haga pasar como, depende si tuvo, por ejemplo, una queja, y se haga pasar como un usuario y les pregunten que qué me puedo tomar para esto, pues, y caer como en esa trampa de que formule algo sin ser médico, sin ser la persona idónea para ello. Entonces, recuerden que eso lo puede hacer el químico farmacéutico o el médico. Deben contar con un sistema de gestión de calidad. Ese sistema de gestión de calidad, ¿qué incluye? Incluye los procesos generales y especiales que tengan el servicio farmacéutico. ¿Cuáles procesos? El de adquisición, el de almacenamiento, dispensación, control de fechas de vencimiento, control de cadena de frío, el de medicamentos de control especial, si tienen medicamentos de control especial en el servicio farmacéutico, inyectología, si tienen inyectología, preparados magistrales, si realizan preparados magistrales, todo debe estar descrito y debe estar socializado y lo que esté escrito debe estar implementado. Yo no puedo escribir que hago la adquisición a proveedores certificados y encuentren una factura de compra a un proveedor que no sea legal. Y todo el personal del servicio farmacéutico debe conocer esos procesos. Eso es algo que debe ser parte del día a día de nosotros cuando trabajamos en servicios farmacéuticos, que ese proceso como está descrito sea lo que realmente estamos haciendo. Eso va a facilitar las visitas y va a facilitar el funcionamiento del servicio. El día de mañana se cambia del regente. El regente que llega va a saber cómo va a manejar ese servicio, que pueda hacer cambios, claro, pero inicialmente va a tener como una visión de cómo funciona el servicio farmacéutico. En la parte de dotación debemos contar con los equipos necesarios para el control de las condiciones ambientales, es decir, termómetro, termohidrómetro, nevera en el caso de que tengamos medicamentos de cadena de frío, una vitrina bajo llave especial si tenemos medicamentos de control especial. Entonces, como todo lo que se requieran para prestar el servicio o los servicios que ofrece el servicio farmacéutico. Les hablo de esto que va de la norma porque esto es lo que les va a pedir el auditor cuando vayan a tener una visita y que deben estar, pues como deben ser muy juiciosos y cumplir con ellos para que no tengan problema al momento de atenderla. Deben tener el registro de evaluación de proveedores. Más que todo, yo sé que las farmacias comerciales hacen compras, por ejemplo, a copidrogas, pues están inscritos como a ciertas entidades que hacen una distribución masiva. En un servicio farmacéutico institucional sí se pueden hacer compras a diferentes proveedores o, por ejemplo, está Coan, que también es el distribuidor de las cooperativas de hospitales de Antioquia, o también pueden tener, pues, copidrogas en el caso de que tengan medicamentos que ellos los vendan, pero manejamos más proveedores. Entonces, debemos siempre tener un checklist donde nosotros vamos a verificar las condiciones que deben cumplir esos proveedores para podernos distribuir esos medicamentos. Aparte de tener ese checklist, yo debo realizar anualmente una evaluación de esos proveedores. Si, digamos, ese proveedor me sacó, por ejemplo, en la evaluación un 70% de cumplimiento, es un proveedor al que yo debo evaluar cada seis meses. Si es un proveedor que me sacó el 100%, es un proveedor que yo debo evaluar cada año. Y si es un proveedor que estaba por debajo del 60%, es un proveedor que no me, pues, que no me sirve porque no cumple con las condiciones que yo establecí para que me distribuya esos medicamentos o esos dispositivos médicos. Esas evaluaciones deben estar en una carpeta organizadas y tuvieron que haber sido compartidas al proveedor porque yo no lo puedo evaluar y no compartirle a él en qué cosas debe mejorar o que le fue muy bien. Pues, yo debo compartírselas también al proveedor y eso es parte también de lo que solicita el auditor. Ellos les piden una lista de cuáles son sus proveedores y le van a pedir las evaluaciones que tuvo de esos proveedores. Puede que en algunas visitas no, pero puede que en otras sí. Eso varía dependiendo del auditor y del tiempo que tenga el auditor para verificar y del motivo de la visita del auditor. Cuando son, cuando por lo general son quejas que se presentan, que ellos van a verificar el porqué de la queja, pueden que soliciten muchas más cosas. A ver si realmente sí estamos cumpliendo. Cuando son conceptos, renovaciones de conceptos, van a ir más a lo general, a la parte de documentación, pueden hacer una ronda también en el servicio farmacéutico y verificar qué medicamentos tengo, qué dispositivos, cómo están almacenados, cuáles son las fechas de vencimiento. O sea, ellos van y hacen como la verificación que nosotros hacemos mes a mes, donde vamos y miramos qué está por vencer y semaforizamos. Ellos van y hacen una ronda y miran si realmente no hay medicamentos vencidos, si están semaforizados, si están bien almacenados. Esta parte de comités es más para instituciones, servicios farmacéuticos que dependen de instituciones de salud. En los comités debemos tener documentados, socializados e implementados todos los comités propios del servicio. ¿Cuáles son los comités propios? Por ejemplo, el comité de farmacovigilancia y tendovigilancia, que muchas instituciones lo unen con el comité de seguridad del paciente. El comité de compras, que es propio del servicio farmacéutico, por lo general en el servicio farmacéutico de una institución prestadora de servicios de salud, el servicio farmacéutico es el que hace las compras, tanto de medicamentos, dispositivos, como de papelería, como de otros insumos que requiera la institución para prestar sus servicios. Eso sí, obviamente, teniendo separado todo lo que es papelería y aseo en bodega independiente de lo que es medicamentos y dispositivos médicos. Entonces, estos comités deben ser mensuales, debemos tener claro quiénes son los integrantes del comité, la periodicidad de las reuniones, que como les dije, es mensual, qué se analizó en el comité. O sea, se va a hacer un acta donde se informa qué se analizó, cuáles son las tareas pendientes, quiénes asistieron, y todo eso lo debo tener guardadito en una carpeta. No necesariamente tiene que ser física, puede ser digital, pero eso sí, garantizando siempre el tener el acceso a la documentación. Como, por ejemplo, digital, teniendo el backup de la información, yo no puedo decirle a un auditor que yo tenía toda la información en mi equipo, pero que el computador se me dañó y se perdió. No, ¿dónde está el respaldo de esa información? Eso también es importante tenerlo. O si la tengo física, pues tenerla organizada y mostrarle también al auditor que la tengo física. Algo que debemos, que también el auditor le va a pedir, y que es muy importante en un servicio farmacéutico, sea comercial o institucional, es garantizar la seguridad del paciente. ¿Cómo garantizo yo esa seguridad del paciente? Pues a través del programa de farmacovigilancia y tecnovigilancia, que si es más de instituciones de salud, de servicios farmacéuticos dependientes de IPS, hospitales o clínicas, yo debo realizar, recibir o gestionar que se hagan reportes de eventos adversos. Que si hubo un evento adverso por el uso de un dispositivo o se presentó una reacción adversa con un medicamento, eso se ha reportado desde el personal de salud o desde el paciente. Y que ese evento yo haga, pues, ya toda la gestión con él, que es analizarlo en el comité, reportarlo a la página del INVIMA, ya sea de fármaco, de tecnovigilancia, y hacerle el seguimiento, pues, después de hacer el reporte. Es importante hacer esos reportes. ¿Por qué? Porque puede que hayan dispositivos médicos que estén presentando fallas de calidad y que no se hayan detectado en el momento de la comercialización. Y con ese reporte puede que varias instituciones de salud estén reportando lo mismo y el INVIMA puede proceder a intervenir ese dispositivo médico o pasarle, pues, como la información al fabricante y el fabricante ya tomar una decisión de si recogen o si se hace una intervención a ese lote para ver qué es lo que está fallando. De ahí es donde salen las alertas también que se presentan en la página del INVIMA y que es muy importante que ustedes lo conozcan y que también lo revisen y tengan un cuadrito donde puedan relacionar esas alertas del INVIMA porque ustedes pueden comprar también medicamentos que están reportados ahí en la página de farmacovigilancia con una alerta. Pueden comprar dispositivos como guantes, jeringas, agujas, que también pueden tener un reporte de una alerta ya sea del fabricante o del propio INVIMA. Entonces, es importante que eso también lo conozcan y hagan una gestión de esas alertas que se presentan así sea un servicio farmacéutico comercial o sea un servicio farmacéutico institucional. Hay que realizar auditorías internas. Una auditoría interna, si es un servicio comercial, es la parte que yo hago... ¡Ay, qué pena! Es la parte que yo hago cuando reviso que los medicamentos no estén vencidos, cuando voy hago semaporización, cuando verifico... Yo mismo me hago una auditoría donde verifico que tengo toda la información al día, que estoy haciendo verificación de condiciones ambientales y que las condiciones ambientales son óptimas para el almacenamiento de esos medicamentos y dispositivos. O en una farmacia institucional, es cuando yo voy a los otros servicios donde almacenan medicamentos y dispositivos médicos y verifico que esos medicamentos y esos dispositivos estén almacenados según las condiciones determinadas para ellos. O sea, deben estar igual que como si estuviera en el servicio farmacéutico. Por ello, en esos otros servicios, como por ejemplo dermatología, hospitalización, urgencias, enfermería, deben tener también termohigrómetros o termómetros en el caso de medicamentos refrigerados, deben tener estanterías o vitrinas, acordes para almacenar esos medicamentos, no deben tener nada vencido, no deben tener comida almacenada con ellos, no deben tener muestras médicas. Eso es muy importante. El tema de las muestras médicas está prohibido y por eso les pueden poner una sanción a ustedes, al servicio como tal, a la institución, pues, si es una institución de salud o al servicio farmacéutico, si es un servicio farmacéutico comercial. Esas muestras médicas pueden dar una sanción económica o puede dar incluso el cierre del establecimiento según lo que se determine el grado de gravedad de la muestra que tenga. Por ejemplo, yo les cuento acá, hubo un caso hace más o menos cinco años donde en un servicio recibieron muestras médicas, ese servicio lo visitan mucho, los visitadores médicos tenían muestras médicas y las muestras médicas estaban bien, pero en ese momento la persona que estaba no hacía, pues, como mucha verificación o mucha auditoría a esos servicios y los médicos tenían esas muestras y se las daban al paciente. Pues llegó una visita de un auditor y fue precisamente a ese servicio, asumió, pues, que seguramente había una queja, fue precisamente a ese servicio y encontró un montón de muestras médicas y a la institución le pusieron una sanción económica de casi cuatro millones de pesos, eso fue hace cinco años, entonces le pudo haber costado el puesto al regente de farmacia porque no demostró que había hecho auditorías pues a ese servicio, entonces tienen que ser muy juiciosos y muy vigilantes con eso. El hecho de ser el regente de farmacia de la institución y que yo entregue medicamentos y dispositivos a otros servicios no quiere decir que mi responsabilidad con esos medicamentos y esos dispositivos terminó cuando yo se los suministré a los otros servicios, no, yo debo demostrar que mes a mes, por ejemplo, dependiendo de la complejidad de ese otro servicio, yo hago visitas, yo hago auditorías internas, yo hago recomendaciones. Obviamente el día a día es de esa persona que está allá, de ese médico, de esa enfermera, pero si yo no hago unas visitas mensuales, la responsabilidad va a caer sobre mí y eso lo va a verificar el auditor y eso lo va a verificar, digamos, el representante legal de la institución, entonces es importante que hagan esas auditorías internas y así estamos garantizando también que los medicamentos y dispositivos que tengo en mi servicio y los que estoy suministrando en otros servicios, en caso de instituciones, de servicios farmacéuticos institucionales, cumplan con la normatividad que está para ello y garantizo así la seguridad del paciente. También la garantizo realizando una adecuada disposición de los residuos y medicamentos que se han deteriorado o vencidos. En muchos servicios comerciales tienen lo que es el punto azul, donde van y depositan el medicamento y pues ya una empresa con la cual se tenga convenio es la que recoge en los servicios de farmacéuticos institucionales. El contrato es con una empresa pues recolectora de residuos peligrosos y químicos en la cual la parte de medicamentos deteriorados o vencidos lo que hace es una incineración de ellos. Por eso debo ser también muy responsable de cómo deposito esos medicamentos ahí. Para ello debo demostrarle también al auditor que me visite que tengo un contrato con una empresa de recolección de residuos peligrosos o químicos o un convenio en el tema pues por ejemplo del punto azul que se hace una adecuada destrucción de esos medicamentos antes de enviarlos a incineración. Yo no puedo depositar ahí en el caso del servicio institucional no puedo depositar en la caneca roja de residuos químicos los medicamentos completamente enteros. Pues yo debo sacar las tabletas del blister, cortar los blister, esos blister van a otro residuo, rasgar las cajas, esas cajas van a otro tipo de residuo y marcar esa bolsa como residuos químicos para que ya la empresa de recolección de ellos se encargue de incinerarlos. Debo también ser muy responsable allí y no depositar por ejemplo un inhalador que puede ocasionar un incendio en la empresa pues de incineración así los vayan a incinerar no puede ocasionar una explosión. Entonces eso los debo como entregar aparte marcaditos también como riesgo de explosión. Otra cosa que deben tener en esa parte de residuos que les va a pedir el auditor es el PEJIRASA que es el manual donde está consolidada toda la información de cómo se hace la exposición de esos residuos, de cuál es como la ruta interna de recolección de esos residuos, cuál es la empresa con la cual se tiene contrato, cada cuánto debo llevar un informe de cuál fue el peso de esos residuos tanto de los ordinarios, los reciclables como de los peligrosos. En caso de tener por ejemplo inyectología en el servicio debo tener aparte un guardián donde voy a depositar pues las agujas, una caneca roja donde va a ir eso de algodones, gas, pues lo que esté contaminado con fluidos corporales que puedan generar un riesgo y aparte una caneca roja o un punto azul donde se van a depositar los medicamentos vencidos o deteriorados. Esta es la normatividad que deben conocer para atender pues la visita de los entes territoriales en el caso de instituciones de salud deben tener la resolución 3100 del 2019 está muy vigente y es la que define las condiciones de inscripción de los prestadores de servicios de salud y de habilitación de los prestadores de servicios de salud para yo habilitar un servicio dentro de un servicio farmacéutico dentro de una institución de salud debo tener en cuenta esta resolución y aparte el decreto 2200 que es la que reglamenta el servicio farmacéutico también el decreto 4725 del 2005 que es la que reglamenta todo el régimen de registros sanitarios recuerden que los medicamentos vienen con un registro sanitario donde trae el año y la M y un número y los dispositivos médicos el año DM y el número entonces este el decreto 4725 regula todo aquello que es catalogado como dispositivos médicos y entre los dispositivos médicos entran los equipos biomédicos entonces si yo estoy en una entidad de salud debo también hacerme cargo si no hay el área biomédica debo también hacerme cargo de los equipos biomédicos como son tensiómetros básculas termómetros en el área de ontología de lámparas de fotocultura pues en sí todo lo que es catalogado como dispositivo como equipo biomédico un dispositivo médico y aparte los insumos médicos que son los guantes las jeringas las agujas el algodón los materiales de ontología o sea todo aquello que tenga registro sanitario como DM la resolución 1478 del 2006 por la cual se regula el control de los medicamentos o sustancias sometidas a fiscalización en esto es súper importante yo les cuento una experiencia que tuve muy jovencita muy recién salidita de la universidad y fue que yo estaba trabajando en un servicio farmacéutico donde tenía auxiliares en práctica una regente perdón una regente de farmacia que estaba haciendo sus prácticas y por enseñarle pues yo le estaba enseñando todo el manejo de los medicamentos de control especial y le delegué parte de las funciones de esos medicamentos que parte por ejemplo el hecho de hacer la dispensación y previamente pues la anotación en el libro de que era lo que había salido a que paciente se le había dado pues eso lo podemos hacer pero debemos hacer nosotros como regentes responsables una vigilancia de que estén acorde que lo físico esté con acorde a lo que está en el libro apuntado o sea que yo tengo 60 unidades de clonazepam en el libro están 60 unidades de clonazepam que las fórmulas estén correctas que estén almacenados bajo llave o sea yo debo hacer un control de ello yo no hice ese control en ese momento tuve una visita de la seccional de salud y preciso estaba un medicamento descuadrado el inventario pues me tocó ir a hacer un informe ir a descargos a la seccional de salud contar que había pasado por qué había pasado qué controles había implementado para evitar que eso volviera a suceder eso en ese momento fue simplemente pues como un descargo pero créanme que eso fue algo tan maluco uno ir allá pues como a contar qué había pasado y sentirse uno muy culpable de algo que uno es súper responsable con ello que uno es el responsable de esos medicamentos de control entonces pero eso pudo también incurrir en una sanción económica para el servicio donde yo laboraba una sanción económica para mí pudo también incurrir en que me suspendieran unos días el hecho de poder laborar como regente de farmacia entonces es algo con lo cual deben tener mucho cuidado los medicamentos de control especial es responsabilidad de nosotros los regentes o del químico en el caso de que haya un químico farmacéutico en el servicio y no le puedo delegar esa responsabilidad a nadie aparte pues eso y el hecho de no tener medicamentos vencidos es responsabilidad entera de nosotros algo muy importante también es el decreto 2676 00 y la resolución 1164 del 2002 que es la que reglamenta la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares esto no es solamente para instituciones de salud es también para los servicios farmacéuticos comerciales deben tener organizados cómo hacen la gestión de esos residuos y la resolución 4816 del 2008 que es la que reglamenta el programa nacional de tecnovigilancia estos dos programas son muy importantes en servicios farmacéuticos dependientes de instituciones de salud y los responsables por lo general de ese programa somos nosotros los regentes la responsabilidad incurre en verificar las alertas en hacer los reportes mensual o trimestral si es el caso de farmacotecnovigilancia en hacer la recolección de esos eventos adversos de esos reportes en hacerle seguimiento entonces es algo pues como muy importante en este tipo de servicios y que es fijo que el auditor nos va a solicitar cómo estamos haciendo esa gestión en un servicio farmacéutico comercial nosotros también podemos apoyar esos programas cuando los pacientes por ejemplo lleguen con un reporte diciendo que por ejemplo un medicamento le está ocasionando un evento adverso pues un síntoma que no es común de ese medicamento que no es un evento adverso normal de ese medicamento como así por ejemplo un antibiótico yo sé que va a producir gastritis pero si el paciente viene y me dice que se lo está tomando y que le está produciendo por ejemplo rash que le está produciendo erupciones pues otra cosa diferente mareos entonces yo puedo hacer ese reporte o invitar a ese paciente a que ingrese a la página del INVIMA y haga el reporte como un usuario de ese evento adverso de esa reacción adverso bueno la visita de control vigilancia de inspección vigilancia y control emite unos conceptos sanitarios que nos permiten seguir en funcionamiento en el servicio farmacéutico esto es sea servicios farmacéuticos comerciales o servicios farmacéuticos institucionales y los conceptos son el favorable que es el sello verde el condicionado que es el amarillo y el desfavorable que es el rojo el favorable quiere decir que yo tengo todo bajo la norma todo como lo indica la normatividad que cumplo con todo y que puedo seguir laborando pues sin problema el condicionado quiere decir que hubo fallas en algunas en alguna parte del proceso en algunas revisiones como por ejemplo que me faltó documentar o tener implementado ciertos procesos o que por ejemplo no tengo visible el horario o que no tengo completa la información del personal que labora conmigo cosas que no sean graves que no afecten en sí la seguridad del paciente me pueden dar un sello condicional pero si en esa visita encontraron medicamentos vencidos encontraron muestras médicas encontraron que no hay control de plagas que hay cucarachas que hay hormigas que las paredes están sucias que hay humedad cosas que puedan alterar las condiciones en las cuales se almacena el medicamento y los dispositivos eso me va a dar un sello desfavorable y eso desfavorable quiere decir que no puedo abrir me cerraron el establecimiento debo enviar en tanto incondicionado como desfavorable debo enviar un informe al ente regulador donde diga cuáles son las acciones a implementar para ya mejorar pues como esa parte en el desfavorable debo enviar un informe donde diga cuáles son las acciones que implemente para mejorar pues para pasar de desfavorable a favorable o sea para cumplir y debo esperar a que vuelvan y me visiten o a que ellos me den una respuesta de que ya puedo volver a funcionar y me cambien el sello antes no puedo funcionar y voy a tener el servicio farmacéutico cerrado prestándole pues un perjuicio tanto a los pacientes como al dueño del establecimiento o a mí mismo pues si me generaron una sanción porque recuerden que el responsable soy yo como regente de farmacia es el distintivo de habilitación de servicios que se encuentra en una entidad de salud cuando un servicio farmacéutico es dependiente de una institución de salud en esta estrellita que le dan que indica que estoy habilitada para poder funcionar esa estrellita se renueva cada cuatro años o antes la renovaban cada cuatro años ya pues es como cuando la secretaría de salud determine o pueda según el tiempo que tengan porque están atrasaditos en visita en volver a visitar y volver a verificar las condiciones de habilitación de todos los servicios de esa de esa institución de ese hospital de esa clínica de esa IPS y ya determina si le da a qué servicios cumplen y le da otra vez la estrellita de habilitación eso es muy importante también cuando vamos por ejemplo a citas médicas a una entidad de salud verificar que si tengan esa estrellita cada servicio la tiene verificar que si cumplan con ello para yo estar tranquilo que es un profesional idóneo que el servicio cumple con todas las especificaciones de la norma que me van a prestar pues como un buen servicio cuáles son las sanciones que me pueden dar por incumplimiento en una visita pues hay sanciones económicas como las que le conté ahorita que tuvo la institución hay sanciones de inhabilitación para ejercer como regente de farmacia eso puede ir hasta años o hasta de por vida que yo no pueda volver a laborar como regente de farmacia el cierre del establecimiento que se puede volver a presentar la apertura cuando yo cumpla ya con todas las condiciones que están determinadas en la norma y cuando vuelvan y me visiten o sea yo puedo mandar el informe de cumplimiento pero ya tengo que esperar que me visiten para la verificación de esos cumplimientos listo eso era pues lo que tenía para contarles no sé si de pronto no sé cómo sea pues el tema de las preguntas si tienen dudas muy largo hable mucho creo que Carlos tienes problemas con el micrófono lo tienes apagado esa fue la esa es la palabra de toda esta pandemia tienes el el audio el audio por Dios bueno Laura cuéntanos qué estás haciendo ahorita cuando estaba la doctora aquí con esa capacitación magistral bueno tratando de cogerle la caña de absolutamente todo como en clase tratando de anotar absolutamente todo porque creo que todo es importante y mucho más que eso es el valor que le damos nosotros a esta visita con qué emociones podemos encontrarnos frente a porque pues creo que ese es el miedo a presentar toda la documentación y lo que tú decías Beatriz de estar paso a paso si te piden X presentar X no extendernos si nos están pidiendo personal talento humano no salir con residuos o o cruzar las situaciones y a veces eso nos puede llevar a un concepto no tan favorable y no porque no tengamos las cosas como deben ser sino porque la emoción y la situación de la inspección hace que a veces no tengamos como tan claras las cosas pero pero creo que la información de Beatriz fue muy acertada frente a muchas cosas frente a la infraestructura a todos los procedimientos y que todo esté súper estipulado lo que no está escrito no existe entonces es una invitación súper importante a ponerle cuidado y atención punto a punto a todo lo que tenemos dentro de nuestras armazas y hay algo que pena hay algo que es muy importante o sea si usted recibe al auditor muy amable pues con una sonrisa como que no le choca que llegó créame que la visita si el auditor venga como enojado serio va a ir cambiando y va a ir siendo más amable y entonces ya no va a haber ese estrés de esa visita sino que va a ser alguien al que yo simplemente le estoy mostrando toda la información que tengo o sea que cumplo eso sí muy importante hacer con tiempo las cosas no dejar para lo último porque ahí es donde llega la visita y qué susto porque claro no tengo eso y si me lo piden me van a poner un condicionamiento nos cortamos así es pero vea doctora Tris Laura Laura es publicista ¿no? pero ella estuvo muy atenta tomando nota creo que esto fue un abre bocas de lo que vamos a ver en el programa de regente de farmacia este tipo de capacitaciones magistrales en donde estamos captando todo tipo de conocimiento porque definitivamente yo tenía un amigo de un cliente que él decía que cuando yo era Secretaría de Salud él no tenía miedo yo le decía ¿y por qué? decía no porque el que nada sabe nada teme entonces ahorita no ya ahorita tenemos que tener el conocimiento yo le contaba un principio de una historia y siempre hablo de Pedro y Aurora como manera jocosa porque definitivamente el desconocimiento de la norma es lo que hace que el droguista o farmacéuta o el regente tenga miedo en el momento de la visita porque tiene esa inseguridad usted muy bien lo mencionaba las normas que debemos tener en cuenta en la 1403 de la 2205 y otro tipo de resoluciones y decretos que no tenemos presentes y lo otro también es que muchas veces los dueños de droguerías y farmacias mandan a hacer su gestión su carpeta documental su manual de procesos y procedimientos su sistema de gestión de calidad sin embargo jamás se toman el tiempo de sentarse a leerlo comprenderlo simplemente es un elemento decorativo que colocan allá en una estantería llega al inspector de salud la desempolvan y dice mira aquí está mi carpeta pagué tanto dinero por esto y póngame el concepto pero así no funciona nosotros somos responsables de todo lo que sucede allí y como se lo decía al principio todos tenemos que conocer todos los procedimientos porque eso es parte del día a día lo que tenemos que realizar y ejecutar en nuestra actividad diaria entonces doctora yo que apunté usted nos puede recordar por aquí preguntan que debe contener esa carpeta del personal de la droguería bueno del personal si tengo pues auxiliares de servicios farmacéuticos debe tener el diploma el acta de grado el registro ante la secretaría de salud eso es muy importante yo no tengo si tengo el diploma del acta pero no lo inscribí a la secretaría de salud no tengo nada porque la secretaría de salud es la que habilita que yo pueda trabajar en el departamento o en toda Colombia entonces debe ser eso lo debo tener y es muy importante ya sea del regente o de los auxiliares de servicios farmacéuticos debo tener si es posible pues el contrato porque muchas veces en un servicio farmacéutico comercial yo debo tener pues ahí como la información porque no hay otra área encargada de eso entonces tener el contrato que tenga esa persona por la cual yo estoy validando que se está contratado como auxiliar de servicios farmacéuticos para el servicio y sobre todo el del regente donde pues también diga cuántas son las horas que elabora porque eso depende de cómo ampara pues como ese servicio y la hoja de vida pues para completar como la carpeta pero lo más importante son los certificados de estudio y el certificado de inscripción o el registro pues ante la secretaría de salud ok bueno cada departamento pues tiene sus propias actas de visitas basados bajo la misma norma si yo saco un acta perdón una licencia o una credencial despendedor de medicamentos en Bucaramanga esa misma me serviría para trabajar en otro tipo de departamento o ciudad en Colombia pues antes hay que leer como que dice esa resolución que le dieron por ejemplo la mía que se fue en el 2008 dicen que yo puedo elaborar en todo el en todo el país en toda Colombia pero hay unas actas que dicen que puede elaborar en el departamento de Santander entonces si solo puede si está explícito ahí que puedo elaborar solo ahí yo debo cuando venga a otra ciudad debo acercarme a la Secretaría de Salud y hacer pues la inscripción de mi diploma tengo entendido que ahora pues último como que están saliendo a nivel nacional que uno puede elaborar a nivel nacional pero si en ese si en esa acta en esa resolución sale muy específico es mejor no correr riesgos y mejor voy y me inscribo ante la Secretaría de Salud de ese departamento y así tengo pues como mi soporte ante la audición del sector genial perfecto doctora Beatriz tú hablabas acerca de de un registro que era la evaluación de proveedores nos puede sentar un poquito donde darle más en la información qué criterios son los que vamos a evaluar a esos proveedores con qué frecuencia tendríamos que hacerlo y cuál sería el objetivo de para tomar acciones correctivas o preventivas frente a lo que pueda suceder con esos proveedores bueno el registro que hablo es como un acta un acta de evaluación o sea yo previamente tengo que tener como un checklist donde voy a definir qué voy a evaluar yo a ese proveedor y eso varía dependiendo pues de la institución del interés pues de cada regente de farmacia en lo que va a evaluar por ejemplo yo evalúo que el proveedor tenga toda la documentación para crearlo como proveedor acá porque pues yo soy una estoy trabajando en una universidad que tiene una IPS y acá se hace la evaluación de Starlaf que es el tema de todo el sistema de evaluación de financiamiento o gestión del riesgo pues de financiamiento y lavado activo entonces yo debo pedir una información a esos proveedores que ellos me deben diligenciar y me deben enviar para yo verificarlos si no están reportados en lista Clinton en procuraduría si no tienen antecedentes disciplinarios entonces esa parte varía dependiendo de cada institución es decir quiere decir que tenemos que hacer un procedimiento de selección de proveedores que sería como la primera parte como que criterios de acuerdo al nivel de complejidad de la institución o del servicio farmacéutico y luego entonces ya entraríamos a la evaluación del proveedor durante el día a día cómo va entregando y todo eso ¿sí? ¿cómo funciona allí? ¿Doc? Sí ok o sea primero la parte administrativa qué pena Carlos que no sé si si estás hablando porque se me cortó entrecorta ok ya verificó aquí mi conexión ¿ya me escuchas mejor allí? me quedé pausado no ya está hablando ok continuando ya estoy escuchando tú te estás escuchando bien ¿no puedes escuchar bien? ¿no puedes escuchar bien? ¿no puedes escuchar bien? creo que te lo quedé un poquito pero ya ya me estás escuchando ¿sí? sí ya ok listo te repito la pregunta ¿vale? sí ok entonces tenemos como dos momentos uno es para la selección de proveedores que van con algunos estándares de acuerdo al nivel de complejidad del servicio o establecimiento farmacéutico y luego entonces ya después de haber seleccionado a sus proveedores tendríamos un procedimiento de evaluación de la gestión del proveedor ¿cierto? que es más la parte técnica ok una es la parte administrativa que esto es esa selección y esos documentos que debemos tener y que debemos verificar pues según la entidad si es anual o semestral que deben hacer la renovación de esos la actualización de esos documentos y ya en la parte técnica pues yo tengo que o bueno administrativa también yo tengo que verificar por ejemplo que si ese proveedor me da buenos precios es competitivo pues en el mercado acordar los precios me da descuentos me da por ejemplo me permite plazo de pago o tiene que ser pago de contado toda esa parte es administrativa ya la parte técnica entonces si ese proveedor me envía a tiempo si cumple con los tiempos de entrega si los medicamentos y dispositivos llegan en buen estado como es el transporte pues de esos medicamentos y esos dispositivos si maneja buenas fechas de vencimiento yo les aconsejo que no reciban cosas que venzan que tengan fecha de vencimiento inferior a un año porque puede pasar por ejemplo como esta pandemia que nos encerró y se nos vencen cosas o que cambie cambien las prioridades o la el gusto pues de las personas por ciertos medicamentos lo cambian y se me quede ese medicamento ahí ya no me rote lo otro es que tenga políticas de evolución claras eso es muy importante hay proveedores que me pueden recibir con tres meses de anticipación a la fecha de vencimiento pero hay otros que no hay otros que yo les debo devolver ocho días después de haber hecho la compra máximo y si no ya no me cambian entonces debe tener políticas de evolución claras y que me sirvan a mí como servicio entonces todo eso es lo que por ejemplo yo evalúo según la prestación del servicio que tengo acá en la IPS y de acuerdo a eso si el proveedor cumple o no cumple le doy una calificación yo tengo definidos unos porcentajes y si el proveedor sacó por ejemplo 70-80% yo lo evalúo cada seis meses pero eso lo decido yo como regente depende de lo crítico que sea para mí ese proveedor si el proveedor sacó 90-100% pues la evaluación es anual y si el proveedor sacó menos del 60% hacia abajo yo determino que es un proveedor que no me sirve a no ser que sea alguien que vende algo muy exclusivo entonces yo ya tengo que entrar a dialogar con ese proveedor a hacer acuerdos para que mejore lo que a mí me está pues como faltando en mi evaluación para que cumpla y la evaluación es un acta que queda lo que yo evalué incluso yo le hago pues gráficas de cumplimiento a cada estándar y ya se la comparto al proveedor así sea el 100% o sea la calificación que haya sacado se la comparto a través de correo y le escribo que si por favor tiene alguna inquietud y se comunica conmigo o algo y ya los que sacan porcentajes menos del 60% el 80% por lo general me llaman ay qué pasó o así nos saquen el 100% qué pasó entonces yo ya les explico y ya me mandan lo que falte pues y eso hay que tenerlo para el auditor ya bueno listo así es quería preguntar estamos formando toda esta carpeta de información existe alguna página o algún tipo de asesoría que podamos recibir antes para empezar a montar toda nuestra documentación pues así muy específicamente no en la 2200 uno puede encontrar pues como que no realmente yo sí le digo yo sí le digo a quien pueden llamar pueden llamar al club del droguista el club del droguista está ahí para dar la orientación y llevarlos de la mano con farmatízate entonces lo que se está diciendo doctora creo que es el complemento de lo que hemos venido haciendo nosotros tenemos una plataforma 100% virtual que le ayuda al farmacéutica a optimizar todo ese tipo de situaciones entonces evalúa a su proveedor cuando llegan los pedidos automáticamente evalúa cada pedido y ahí en tiempo real tiene el indicador de si ese proveedor está en 100% 80% 70% porque una demora en la entrega de un pedido es preciso llega el cliente que nunca que nunca ha ido a pedir el medicamento que no llegó en ese momento y ahí ya estamos allá nunca lo preguntan y ese día lo debemos preguntar porque el universo se alinea ese día pero sí que en la norma lo especifique así no es algo que se aprende realmente como con la experiencia y a raíz de visitas pues que se han tenido y de problemas que se hayan tenido digamos con proveedores fallas en los servicios que no me llegó el medicamento y no pude atender o sea en un servicio farmacéutico comercial pues si yo no tengo el medicamento no lo vendo pero en un servicio farmacéutico institucional si yo no tengo el medicamento entonces el médico en urgencias está dejando de atender en hospitalización le están dejando de poner un tratamiento a ese paciente o en un servicio ya más específico estamos dejando o sea estamos poniendo en riesgo la salud del paciente o la seguridad de ese paciente al no tener ese medicamento al tiempo para ese tratamiento entonces por eso es importante contar con proveedores certificados y que me cumplan pero eso no lo especifica la norma es así que debo evaluar a los proveedores pero no los parámetros bajo los cuales los debo evaluar perfecto doctora Beatriz había una última pregunta aquí ¿cuál es la diferencia en todo lo que tiene que ver con programas de seguridad del paciente el programa de tecnovigilancia con respecto al programa de farmacovigilancia sobre todo digamos hablando en un lenguaje para droguería independiente droguería de barrio está muy relacionado al programa de farmacovigilancia más no el de tecnovigilancia inclusive en algunas ciudades hemos visto que han solicitado el de reactivovigilancia entonces hay como una confusión allí en los tres conceptos ¿nos puedes orientar un poco mejor? bueno el programa de farmacovigilancia pues va muy enfocado como su nombre lo indica a medicamentos es toda la gestión que hago de eventos adversos que se presenten con medicamentos después de su comercialización es decir cuando ya están disponibles para ser consumidos entonces ese programa de farmacovigilancia la idea es que yo debo saber o debo tener un control de los medicamentos que se están dispensando y que si ese medicamento le ocasionó un evento un evento no una reacción adversa a ese paciente que no era normal o sea ustedes saben que los medicamentos tienen reacciones adversas que son normales de ellos pues que son lo que les decía ahorita por ejemplo con los antibióticos me da gastritis o que por ejemplo el captopril para la hipertensión me genera tos eso es una reacción adversa que ya viene determinada desde la fabricación del medicamento es normal que pueda pasar y yo como regente puedo decirle al paciente cuando le estéis pensando que le puede producir esto pero que es normal pero si el paciente me llegó así sea una farmacia por ejemplo comercial llegó diciéndome que ese medicamento me ocasiona abicciones en la piel o que ese medicamento me está produciendo vómito o sea cosas que no son normales yo puedo hacer el reporte del evento de la reacción adversa me puedo meter a la página del INVIMA y ahí hay una parte donde está el reporte para prestadores de servicios de salud y otra parte para donde está pues las a personas pues usuarios o puedo decirle al paciente que se dirija donde el médico tratante para que ese médico haga dicho reporte de esa reacción a veces cuando hablamos de tecnovigilancia tecnovigilancia va enfocada únicamente a eventos adversos que se presenten con el uso de dispositivos médicos ¿cuáles son los dispositivos médicos? los equipos biomédicos como unidades montológicas tensiómetros termoigrómetros termoigrómetros no tensiómetros básculas o insumos médicos como jeringa guantes un material de ontología que es muy de dispositivo médico como unas resinas o sea cuando se produce un evento adverso como un ejemplo un evento adverso por ejemplo con un equipo biomédico el autoclave se explotó el autoclave entonces es un evento adverso que se produjo con la utilización de un dispositivo médico y hay que entrar a evaluar ahí por qué se produjo cuáles fueron las causas no tenía mantenimiento el personal no sabía manejarlo entonces falta capacitación no hubo un proceso de inducción no reportaron el daño del equipo entonces ya se presentó la explosión entonces ya hay que entrar a analizar por qué se produjo ese evento adverso y cuáles fueron las consecuencias de eso en la parte de no vigilancia si se producen eventos graves por ejemplo que pueden producir la muerte del paciente o le produjo una hospitalización o una pérdida de alguna parte de su cuerpo se deben reportar 72 horas antes de las 72 horas de haberse producido ese evento adverso si no se debe reportar trimestralmente eso es algo que también se diferencia entre fármaco y técnico en la vigilancia se reporta trimestralmente cuando no hay evento o cuando hay eventos leves mientras que fármaco se reporta mensual cuando no hay eventos o cuando hay eventos leves siempre que haya una reacción adversa grave o un evento adverso grave se debe reportar 72 horas antes de sucedido pues después antes de las 72 horas de haberse producido ese evento reactivo reactivo vigilancia ya es más para la parte de laboratorios ya es como manejo en sí como lo dice esos reactivos y el proceso es el mismo es recoger cuáles fueron los eventos que se presentaron con qué reactivo por qué se presentó y notificar eso a la al invina desde la página pues que ellos tienen disponible para eso no sé si fui clara pues como con la información total doctora mire que definitivamente esto es una clase magistral si los que nos están viendo no toman acción ahorita porque yo sé que muchos quieren ser regentes de farmacia desafortunadamente no todo el mundo va a tomar acción de todo corazón yo espero que quienes están viendo esta conferencia esto es como la salecita en la punta de la lengua para que conozcan cómo funciona un programa 100% virtual con docentes de esta calidad así que no doctora Beatriz muchísimas gracias realmente por por ese espacio por compartir su conocimiento tan claro y tan objetivo con respecto a este tema creo que ya si Pedro y Aurora nos están viendo ya no van a sentir miedo nunca más en el momento que viene la Secretaría de Salud porque van a leer las normas van a leer los manuales de procesos y procedimientos van a tener en cuenta cuáles son sus procesos misionales todos sus procedimientos que van a dar seguridad al paciente en fin y si se les olvidó pues esto va a quedar grabado para que puedan refrescar este conocimiento cada vez que quieran ¿listo? doctora Beatriz muchas gracias definitivamente un placer les quiero dejar por último claro muchas gracias a ustedes un mensajito y es que como regentes de farmacia ustedes tienen en sus manos la seguridad del paciente porque no es solo entregar un medicamento venderlo es darle algo que sea idóneo para su salud para mejorar su salud que cumpla con las condiciones que se establecen en la normatividad y que ustedes son los administradores el regente de farmacia es el que administra el servicio farmacéutico entonces en manos del regente está el personal que labore ahí los pacientes que lleguen a solicitar un servicio entonces es algo que debe ser muy comprometido el que quiera ser regente debe comprometerse mucho con ese tema de seguridad del paciente